¡No! No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien Y amaré como tantas veces he soñado y ese sueño será realizado, lo sé bien Será mañana, pasado mañana, el mes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor que sufrí y que lloré Es que viví el ayer, en la soledad Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones Y olvidaré el dolor que sufrí y que lloré Es que viví el ayer, en la soledad Será mañana, pasado mañana, el mes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón No sé por qué, pero siento que pronto un día Llegará un amor a mi vida, lo sé bien Y amaré como tantas veces he soñado Y ese sueño será realizado, lo sé bien Será mañana, pasado mañana, el mes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor que sufrí y que lloré El amor a mi vida, lo sé bien Y el luz y que lloré